...de las publicaciones que ha habido en los últimos años de análisis transaccional y mi idea también sería promover aquí o propulsar una política de lo que puedan ser las publicaciones acerca del análisis transaccional en España, ¿no? Entonces, bueno, yo no he traído ejemplares de los libros de los que quería hablaros pero los habéis tenido estos días en la editorial CCS y yo estoy aquí representando a la Asociación de Análisis Transaccional, con sede en Zaragoza y también hablaré un poco en nombre como anterior delegado de España en la Asociación Europea de Análisis Transaccional porque estas dos publicaciones han estado apoyadas por la Asociación Europea de Análisis Transaccional Entonces, contaros un poco la historia, ¿no? Hemos promovido la edición de un libro que es un libro de texto, entiendo yo Mi idea, cuando estaba como delegado en la Asociación Europea pues era que para realmente promover e impulsar el estudio de la Análisis Transaccional en España necesitábamos literatura un poco profunda, un poco profesional, ¿no? Al entender, teníamos, bueno, los libros de Verne, que no están disponibles y esto es una falta importante y teníamos, pues, libros de divulgación Muchas de las críticas que en el mundo académico español se hicieron sobre la Análisis Transaccional están hechas en base a esos libros de divulgación que están bien como libros para la población general pero cuando alguien, un profesional, quiere estudiar Análisis Transaccional pues no tenía dónde, ¿no? Así que eso fue un poco, fue algo que a mí me impulsó a defender ante la Asociación Europea la necesidad que en los países en los que la Análisis Transaccional puede estar todavía emergiendo no tiene una solidez social grande digo, un prestigio importante pues tener una literatura básica, ¿no? esa fue un poco la motivación que yo llegaba y con esta motivación, pues, bueno pues defendí que nos apoyasen económicamente con la traducción de uno de los libros que hoy está recomendado en el mundo entero para los estudios de la Análisis Transaccional perdón ¿se convierte un minutito, por favor? ¿se convierte en nuevo? ¿se convierte en nuevo? Gracias.